Y llegan para ti los brillantes de la cumbia La tuya me está acabando, la tuya me va a matar Cuando la bailo la voy cantando pa' poder la saborear Cuando la bailo la voy cantando pa' poder la saborear La tuya no tiene olores, ni tiene compasión Se bailan son de tambores, guachara callato Se bailan son de tambores, guachara callato La tuya me está acabando, la tuya me está acabando La tuya me está acabando, la tuya me va a matar Cuando la bailo la voy cantando pa' poder la saborear Cuando la bailo la voy cantando pa' poder la saborear La tuya no tiene olores, ni tiene compasión Se bailan son de tambores, guachara callato Se bailan son de tambores, guachara callato La tuya九ono de tambores, guachara callato ¡Gracias!